Bienvenidos a un nuevo video Con permiso ¿Qué te pasa, viejo? ¿Quién eres? Rebélate Te partiré En dos ¿Quién soy? Soy uno de los Cosmic Players ¿Cosmic qué? Sí, en español es un nombre muy tonto, ¿sabías? Sí, nos dijo No, 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 no Qué fácil Pero, sí, creo que algún día serás famoso Si eres que necesite allá Por fin se calla Hola, Prac Melón Wow Estoy junto A uno de los criminales más buscados ¿Qué? ¿Más buscados? Ahora los tengo ahí Prac Melón Prac Melón Ese tipo puede tener un arma Pero contra los robots policiales Contra los robots policiales No va a poder Comer Ajá Comer Comer No, igual Me ensuciaste Me manchaste la ropa de sangre Aprovechar que están destruidos ¿Cómo es que sigo vivo? ¿Cómo es que sigo vivo? ¿Puedo regenerarme, sabías? No importa lo que hagas Siempre Les ganaré a todos Soy prácticamente un dios Soy prácticamente un dios Oh, todo fue una alucinación, eh Espera, ¿dónde está manzana? Y tú no tenías un arma Y tú ¿Por qué ya no estás tonto? Digo Ah, cierto A ver Sí No tiene cerebro Toma, güey Gracias por tu arma ¿Qué crees que haces? ¡Guaya! ¡Guaya! ¡Oh! ¡Oh! ¡Nah! ¡Nah! Los mataré con mis propias manos Quiero ver Lo intentes ¡Guaya! ¡Guaya! ¡No te vayas! ¡Que sigues tú! ¡Guaya! ¡Quítate de encima! ¡Ah! ¡Ah! ¡Sí, a los tendré que lavar mi ropa! ¡Muy bien! ¡Está distraído! ¡Ah! ¡Manzana! ¡Querido amigo! ¡Ah! Gracias.